Los fantasmas de la hacienda Por años, vecinos de San José Teco, al sur de la ciudad de Mérida, fueron espantados por fantasmas en la derruida hacienda, donde hoy está constituido el penal. La ciudad de Mérida, cuenta con infinidad de historias urbanas, relacionadas con el terror o sucesos paranormales. Una muy interesante, tuvo lugar en los terrenos, que hoy ocupa el Cerezo de Mérida. El cual, fue construido sobre una hacienda abandonada, conocida como la Hacienda de San José Teco, donde por años, fantasmas espantaron a varias personas. La historia de esa hacienda, sobre la que se gestó el nuevo centro penitenciario, a mediados de la década de los 80. Se pierde en el tiempo, pero no así los sucesos paranormales testimoniados, por muchos vecinos que comenzaron a poblar la colonia, a mediados de los 70's. La hacienda estaba en ruinas, por ello, era constantemente visitada por jóvenes, que realizaban en ella exploración urbana. La noria, se llenaba en temporada de lluvias, además de que toda la zona, estaba llena de árboles de diferentes frutos, que también eran recolectados por ellos. Pero, cuando el sol comenzaba a ocultarse, nadie se acercaba, porque sabían, que era cuando comenzaba a hacerse presente, manifestaciones extrañas, que desafiaban la lógica, desde lamentos lastímeros, hasta gritos ensordecedores, que espantaban al más valiente. Varios vecinos, comenzaron a contar, los sustos que experimentaron, cuando vieron fantasmas recorriendo la zona, los cuales aparentemente, eran de diferentes edades y épocas. Pero lo más espeluznante, era que a varias cuadras de distancia, eran perceptibles los lamentos, los gritos, e incluso las voces, que parecían provenir de una especie de festejo. Hubo incluso, algunos percances, pues algunos visitantes, se asustaban tanto al percibir alguna presencia, escuchar algún sonido extraño, e incluso ver a algún espíritu. La hacienda fue destruida, y sobre ella se edificó el penal, muriendo con ello las manifestaciones paranormales, aunque antes de entrar en funciones, durante el periodo de construcción todavía sucedieron acontecimientos extraños, que relataremos en una próxima entrega de nuestras historias urbanas. Créditos, la verdad.